Se la vamos a presentar en instantes nada más. Acá están los capitanes de la segunda generación de combate. Yo voy a ir a llamando a los participantes nuevos. Tienen que ir saludando acá, tipo la NBA. Salúdanos a los capitanes y después les vamos a dar una información. Les vamos a dar una data para que sepan ustedes y para que sepan los participantes. Fierita, ¿te parece entonces si presentamos juntos? Me parece todo. Los quiero conocer ya. Los quiero conocer ya. Entonces, vamos a arrancar con los restadores. Y pasa primero entonces, Mayra. Por favor, adelante. La chica igual de Huaychú que bailó y dio cátedra, Darila. Sí, muy bien. Viene Mayra. Una de las dos Mayras. Una de nuestras dos Mayras. Recordemos que los retadores van a enfrentarse a los campeones. No saludamos a los muchachos, no hace falta. Pero van a desafiar a los campeones, ya sea el equipo rojo o el equipo verde. Vienen por todo. Ya hicieron declaraciones, ya lo demostraron bailando. Vienen por todo. Es el momento de uno de los muchachos. Él es Alan. Y siempre viaja solo. Tuvo mucha revolución en Twitter, Alan. Muchas revolución. Cargas y el tercero en el corazón. Muchachos en la mano, por favor. Yo hago lo que dice. Por favor. El momento de presentarla a ella, a Leonella. Adelante. Bienvenida, Leonella. Los retadores de la segunda generación. Leandro Pena va al abrazo. Leandro Pena va al abrazo. Leandro Pena va al abrazo. Buen abrazo, Leandro. Bienvenida. Leandro anda bien haciendo UPA. Es muy bueno para el UPA, Leandro. Córdoba con un abrazo. Perdí el sorteo. Por lo tanto, presento a los muchachos. Y es el turno de Pablo. Bienvenido, Pablo. Pablo, el hip hopero. Ah, mirá, mirá, Alejandro. Cómo lo jugó a todos. Ya charló con todos. Con todos. La mano. La mano, la mano. Muchachos, la mano. Por favor, muchachos. Yo saludo a todos por igual. No hay que ir. Momento de... Momento de... Mayra. De nuevo, otra Mayra. Vamos a ver cómo las llamamos. Mayra P y yo soy Mayra C. Mayra P y Mayra C. Mayra P y Mayra C. Bienvenida. ¿Cómo estás, Mayra P? Ya. Por ahí, ¿quién te dice en Twitter, las bautizan? Dicen, bueno, Mayra no sé qué o Mayra no sé qué. ¿Cómo hicieron conmigo? Sería bueno que nos pongan un sobrenombre. Algunas de las dos. Tengo algunos amigos que tienen unas ideas al respecto. Es el momento de presentarlo. Il mio Cuccini. Cuesto es... Nicolás. Bienvenido, Nicolás. Italiano que no hable italiano. Está bien, es lo que está. Está secadísimo, leandro. ¿Será amigo del novio del barrio? A ver, nunca se sabe. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bienvenido, maestro. La comunidad italiana. Aquí estamos, representando. Momento de presentar a Mayra Sáenz. Ah, no. A Mariana. Adelante. Bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo es? Lo tengo más prendido. Bienvenida. Bienvenida. Buenas tardes. Mariana ya está entre nosotros. Y ahora, él es el faro de los nuevos. Nos mira desde arriba. Le damos la bienvenida a Darío. A ver, a ver. A ver. A ver. A un compañero mío. Yo tenía un amigo, Darío Campidoglio. En el colegio. Manda un gran abrazo. Televidente de Compadre. Bienvenido. ¿Cómo anda, maestro? Alto, Darío. Sí. Muy alto. Arriba de 1,90, me han dicho. Se le va a complicar a los campeones. Momento, entonces, de presentarlo a él. A Matías. Bienvenido, amigo, músico. Ah, músico también. Y que dice que viene. Viene para ganar combate y viene para ganarse la Dalila. Ah, la Dalila. Ah, cierto que le regaló el bombón. Todo. Que le regaló el bombón a la Dalila. Muchachos, hombres la mano, por favor. La mano, sí. Y bueno. ¿Perdón? ¿Cómo? Qué pesados que son los dos. Un poco más de respeto. Bueno, soy pesado. 78 kilos pesos. Ahora lo vamos a comprobar en un ratito. Bueno, hay que presentar a Isa que todavía no la conocemos. Les tengo que decir algo. Algunos le dicen la muñeca de acero. No la Barbie de acero, que era la turca. Ahí está, yo, tío. ¿Qué me he pensando? Entra acá. Todo se recicla. Claro, claro. Pero dicen que es muy potente, que tiene un físico demoledor. No hace box, pero entrena mucho. Me han dicho. ¿Le damos la bienvenida? ¿A quién? Por primera vez la van a conocer. Completa el cuadro de los retadores. Ella es Paula. ¡Gol! ¡Oh, I just wanna take you away when it's too late! Lo que son de... ¡Sí! ¡Acepa, ey! ¡Vamos! ¡Vamos a la G-Ball! ¡Bienvenida! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenida! Ahí salió la. Son de cinco. Ahí va. Hola. 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 Hola, amigos. Bueno, este es el momento. Les dijimos que hoy iban a conocer a los capitanes. Porque sabemos que los capitanes de la nueva generación serán ellos cuatro. Exactamente. Pero dos irán para el equipo de los campeones. Y dos irán al equipo de los retadores. Así es. Hasta ahora nunca dijimos quién iba a jugar con quién. Pero hoy lo van a saber. Ellos son los retadores. ¿Y sus capitanes serán? ¿Quiénes serán? A ver. ¿Vos tenés una idea? Yo sé. ¿Vos sabés? Yo algo sé. Yo sé que su capitana será... ¡Claudia Ciardone! Y yo sé que su capitán será... ¡Leandro Pena! No sante, por favor. Claudia, no sante. Yo les voy a decir perdón. Permiso, permiso. Acá está la otra capitana. A saludarla usted, esa es ella. Pero con cuidado, con cuidado, con cuidado. No, 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 Leandro Pena tiene la manía de hacer UPA, Leandro Pena tiene la manía de hacer UPA, Leandro Pena tiene la manía de hacer UPA, la ART no cubre el UPA, ¿ahora qué pasó? La muleta, bolotos. Chicos, se están abusando. Dejaron, sin ropa. Por favor, chicos, si van a hacer eso, avisen, por favor, por favor. Un placer, ¿no? Sí, claro, pero no se hace acá en la televisión. Perdón, yo te pido disculpas en nombre del programa. Leandro Pena es muy de UPA, es una cosa que él se le da, se inspira y hace UPA. No voy a tener que lidiar, ¿no? Con Leandro. Vamos a negociar, vamos a negociar. Un muletazo y se soluciona. Vamos a la foto, le voy a pedir a Lucas y a Alfina que pasen de este lado, que se formen los nuevos con sus capitanes en el medio. Por favor, al medio. Y ellos son, Tiago. La foto de los retadores de la segunda generación de combate. Ellos vienen para destronar a los campeones. Ellos dicen que pueden ganar. Ellos dicen que tienen lo que hace falta para ganarle a los campeones. Podrán. Muy poco, es muy breve, lo sabemos. Apenas una semana, apenas se soluciona esta gran final. El lunes se arranca. Ellos dicen que tienen los campeones. ¡Suscríbete al canal!